El equipo policial de Nueva York, ¿tú pensarías que está muy ocupado? Con tantos crímenes, asesinatos y robos, claro que deben estar muy full. Pero bueno, ya va. ¿Qué es esto? No puede ser. La policía de Nueva York tiene tiempo para tener un equipo de baile. Porque seguramente todos los ciudadanos esto es lo que necesitaban. Y los delincuentes pueden esperar. Bueno, y aquí se los dejo para que sigan disfrutando el baile. Y te sientas más seguro la próxima vez que vayas a Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!